Conoces a alguien que te quiera como persona Que te dé una mano y en las malas no te abandona Ese tipo al que podés confiar, que te dice siempre la verdad No se encuentra fácil, por eso te tengo que cuidar Conoces a alguien, ese amigo fiel de la vida El que te estimula a que encuentres esa salida El que no te apura y te espera, el que te aconseja y te quiere No se encuentra fácil, por eso te tengo que cuidar Sabes que pueden pasar mil cosas en esta vida Somos la misma sangre buscando cerrar la herida No se si todo lo que te digo vale la pena Ya me conoces hermano, somos los que estamos cuando quemas Conoces a alguien que te llama y se preocupa El que no traiciona, va de frente cuando critica El que te dice que estés de pie, el que nunca te deja caer No se encuentra fácil, por eso te tengo que cuidar Sabes que pueden pasar mil cosas en esta vida Somos la misma sangre buscando cerrar la herida No se si todo lo que te digo vale la pena Ya me conoces hermano, somos los que estamos cuando quemas Sabes que pueden pasar mil cosas en esta vida Somos la misma sangre buscando cerrar la herida No se si todo lo que te digo vale la pena Ya me conoces hermano, somos los que estamos cuando quemas Conoces a alguien 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 Conoces a alguien